Música Devoción a la Virgen Niña Novena de la Natividad Sexto Día En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh María Santísima, elegida y destinada al Eterno por la Agustísima Trinidad para Madre del Unigénito Hijo del Padre Anunciada por los profetas, esperada de los patriarcas y deseada de toda la gente Sagrario y Templo Vivo del Espíritu Santo Sol sin mancha Porque fuiste concebida sin pecado original Señora del Cielo y de la Tierra Reina de los Ángeles Nosotros humildemente postrados te veneramos Y nos alegramos de la solemne conmemoración anual de tu felicísimo nacimiento Y de lo más íntimo de nuestro corazón Te suplicamos que te dignes benigna Venir a nacer espiritualmente en nuestras almas Para que cautivadas estas Por tu amabilidad y dulzura Vivan siempre unidas a tu dulcísimo y amabilísimo corazón Amén Te saludamos Como a esforzada Amazona Que sola A manera de un numeroso ejército Pusiste en fuga A todo el infierno Hacemos la petición Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Oh graciosísima niña Que con tu feliz nacimiento Has consolado al mundo Alegrado al cielo Y aterrado al infierno Has dado ayuda a los caídos Consuelo a los tristes Salud a los enfermos Y alegría a todos Te suplicamos Con los más fervorosos afectos Que renazcas espiritualmente Con tu santo amor En nuestras almas Renovando nuestro espíritu Para que te sirvamos Para que te sirvamos Enciende de nuevo Nuestro corazón Para que te amemos Y haz florecer en nosotros Aquellas virtudes Con las que podamos Hacernos siempre Más agradables A tus benignísimos ojos Oh María Sé para nosotros María Haciéndonos experimentar Los saludables efectos De tu suavísimo nombre Sírvanos la invocación De este nombre De alivio en los trabajos De esperanza en los peligros De escudo en las tentaciones De aliento en la muerte Sea el nombre de María Como la miel en la boca La melodía en el oído Y el júbilo en el corazón Así sea En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les acompañó en este día De la novena Su hermana en Cristo Lisa Galeano Desde Florida Estados Unidos Para servir a Dios Y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio Misionando Con amor y servicio Misionando 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 Gracias por ver el video